La UTV presenta un informe especial. Darles la bienvenida a todos los estudiantes que entran a la Facultad de Mercadotecnia para que ellos puedan conocer cuáles son los campos laborales donde puedan trabajar, en este caso cuáles son los temas que van a ver, cuáles son los requisitos y lineamientos para poder graduarse y poder cumplir, para poder conseguir su título. ¿A cuántos jóvenes le está brindando esta capacitación? Y lo importante que es abrirles ese panorama a ellos de dónde son los campos que ellos pueden laborar. En este caso son alrededor de 200 jóvenes a los cuales les estamos brindando esta inducción y lo importante de poderles dar esta inducción es que ellos puedan saber exactamente en qué pueden trabajar, pueden trabajar en marketing digital, en temas de publicidad, en temas de marketing social, pero el objetivo es de que ellos se formen como buenos profesionales, que generen nuevos productos y para el país. Como lo dicen, la carrera de Mercadotecnia es innovar. Estamos viendo a todos los chicos que han tenido una bonita dinámica de ponerle un tema a esta jornada. En este caso utilizamos la temática de Gaspi precisamente para darle un toque distinto a la carrera de Mercadotecnia porque de eso se trata, innovar y generar cosas nuevas y distintas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Ya que tú estás ya muy avanzado en tu carrera, ¿cuál sería ese mensaje final que le darías a estos jóvenes que están iniciando su proceso académico aquí en la Máxima Casa Estudios del país? En ese caso, pues principalmente perder el miedo a la creatividad, mucha perseverancia y formar esos líderes que están dentro de cada uno de ellos. Antes de terminar, en esta jornada también se brinda la oportunidad para el área de BOAE, para que se le brinde información de todos los servicios que brinda esta universidad. En efecto, se brinda la oportunidad para que brinden cuáles son los lineamientos y requisitos que tiene que cumplir cada estudiante para poder graduarse. Muchísimas gracias Leonardo. Hemos hablado con Leonardo Hernández, el eje estudiante de la carrera de Mercadotecnia, sobre esta jornada de inducción que están realizando 200 jóvenes que están ingresando a esta universidad. Este es un informe de Dania Kirconel para UTV. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.